Practiqué sexo con él durante año y medio. Me encantaba el sexo con él. No le asustaba experimentar. Me gustan los hombres así. Los hombres que me dan placer. Él me daba mucho placer. ¿Alguna vez practicaron actos sadomasoquistas? ¿En qué está pensando exactamente, señor Corelli? ¿Alguna vez le ató? No. ¿Así que nunca le ató? No. A Johnny le gustaba usar sus manos. A mí me gustan los dedos. En su novela describe un pañuelo de seda blanca. Siempre he tenido debilidad por ese tipo de pañuelos. Sirven para cualquier ocasión. Pero le gusta que los hombres utilicen las manos. No, he dicho que me gustaba que Johnny usara sus manos. Yo no tengo reglas, Nick. Sigo la corriente. ¿Mató usted al señor Bass, señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida. Sabemos que no lo es, señorita Trammell. Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas. Escribiendo el libro, tiene una coartada. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Es estupendo. Toda. 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 ¿Cono знаете qué?